Ya estamos hablando claro, vamos a ver igual a Jorge Este pasa por aduana Vamos a ver un lado El costo Señale el perrito a Don Victor Señale el perro Don Victor Ahí está, no lo quiere agarrarme Te come Mira, me gusta No me quedo logrado Súmate, 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 súmate No, pero los brazos me quedan Ya me la medí ¿Qué pasó? Gracias Estamos atendiendo ahorita Traigan la cubilla para que no miren Estamos atendiendo, estamos ahorita El pantalón, Brenda Malenio ¿Se ha llegado a la casa? 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 Esperate que tiene algo pesadito adentro Tendrá algún billetín Ganchas de pelo Ya ves No, no ocupas ganchas de pelo No, esas son con otro cancho Ah, chiquita, tirá la brenda ahí Peñalos Me voy a quitar mi espiracito ¿Cómo? Vamos ¿Esta? ¿Esta también? No, esa es de tirar ¿Con eso, Gancho? Sí Esperate, hombre Acá en la posición No, no, no 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 No, 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 no 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 No, no 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 Ganchos de pelo Mira, ve ¿Y de qué son? Dos ganchos Yo creía que venía lleno en la bolsa Dijo la palabra correcta Esto es Muy bien Yo te dije traesme ganchos de pelo No chiquitillas para poder Dos hubiera dicho Dos ganchos de pelo Y mira este, ve Parece camuflaje ¿Algo yokas? Sí No había nadie